Mira bien, observa bien esta imagen. Oye, hoy van 17 días que la Amazon está prendida en fuego. Muy pocas informaciones en las redes sociales. Muy pocas informaciones en los medios. Dios, ¿qué estará pasando? Miles de animales han muerto. El planeta está en peligro. Sí, está en peligro. Aunque usted esté en Rusia, en Japón, en México, en Colombia, República Dominicana, Costa Rica, en cualquier parte del mundo que usted se encuentre. Quizá usted se diga, ah, pero eso es por Brasil. ¿Qué me puede pasar a mí aquí? Ah, eso es por Bolivia, por Venezuela. La Amazon está bien lejos de mí. ¿Qué me puede pasar a mí? Déjeme decirle que usted está bien equivocado. ¿Sabía usted que la Amazon es lo que nos permite, permite al planeta entero que uno respire? La Amazon tiene el 20% de lo que el planeta respira. Y si yo fuera usted, no estuviese tan tranquilo. Estuviese un poco preocupado. Sí, porque el tema no es para estar tranquilo. El tema es de urgencia. Entonces yo veo muy poco apoyo a esto que está pasando en la Amazonas. No sé, cuando pasan algunas cosas, en monumentos o en algunos lugares, menos importante. Yo veo un corre, corre para aquí. El gobierno de tal país mandó bomberos. El gobierno de tal país mandó esto. El gobierno de tal país mandó no sé cuántos militares. El gobierno de yo no sé qué mandó ayuda. Y veo que como con la Amazonas, todo está muy tranquilo. Y este tema no es para estar tranquilo. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no sé. Lo único que yo sé, que sí me preocupa que no se haga nada. Porque ya van miles de animales muertos. El planeta se está jodiendo. Miren la imagen. La imagen lo dice todo. Miren. De aquí para allá. Está quemado. De aquí para allá. Aún. 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 Está bien. Pero si eso sigue así. Toda la parte entera. Y tú y yo. Pero no vamos a quedar vivos para contarlo. Así que hay que hacer algo. Porque cuando pasa algo menos importante, todo el mundo se mueve. Todos los gobernadores, todos los gobiernos se mueven a hacer algo. Entonces, ¿por qué ahora no se mueven a hacer algo? No. Así no. Este es un tema serio. La Amazonas necesita ayuda. Necesita que todos los gobiernos se unan. Y terminen con ese fuego que está afectando el planeta. Esto no es un juego, coño.